y autoridades del ayuntamiento de progreso buscan nuevamente poner un orden en la zona turística especialmente en el área del malecón tradicional donde se han recibido quejas por casos de maltrato y elevados cobros a los visitantes con ese fin personal de la dirección de turismo se reunió en días pasados con prestadores de servicios y concesionarios de la zona federal con el fin de adoptar medidas para el ordenamiento de las actividades en esa avenida donde convergen restaurantes artesanos masajistas palaperos y diversos giros más entre las nuevas medidas que ayer se observaron durante la llegada del crucero carnival bris que por cierto trajo muy pocos visitantes a progreso estuvieron la colocación de mesas sombrillas y camastros a por lo menos 20 metros de la orilla del mar así como una mayor vigilancia por parte de la policía municipal pues se observaron agentes a pie en la zona turística con el fin de frenar los cobros excesivos a los turistas también se acordó estandarizar tarifas por diferentes servicios por ejemplo el de los masajes que ahora costará 40 dólares por una hora de ese servicio y 25 dólares por la media hora por citar un ejemplo entre otras medidas que se adoptarán está la realización de un censo de trabajadores de la zona turística se les entregarán gafetes y poco a poco se les uniformará para que den una nueva imagen a los paseantes el crucero carnival bris por cierto sólo trajo a progreso dos mil pasajeros los cuales prácticamente se dispersaron en todo el puerto y su presencia fue prácticamente imperceptible el barco zarpó de este puerto con destino a galveston texas a las seis de la tarde de ayer por cierto la gran mayoría del turismo que se observó en las playas de progreso fue turismo local y nacional